Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo de la Lotería del Valle vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el ICONTEC. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que su Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Sin más preámbulos, iniciamos a jugar los dos primeros ecos de la noche por valor de 100 millones de pesos. Muchísima suerte para todos ustedes. La primera balota de la noche es la número 6, segunda balota es la número 6, tercera balota corresponde al número 0, cuarta balota es la número 9. 6, 0, 9 de la serie. 230, nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número 6, 0, 9 de la serie 230. Continuamos con nuestro segundo seco por valor de 100 millones de pesos. Primera balota es la número 3, segunda balota es la número 9, tercera balota corresponde al número 9, cuarta balota es la número 3. 0, 9 de la serie. 0, 82, nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número 3, 9, 93 de la serie 0, 82. Continuamos con nuestro tercer seco por valor de 200 millones de pesos. La primera balota es la número 7, segunda balota es la número 7, segunda balota es la número 3, tercera balota es la número 4, cuarta balota es la número 2. 204, nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos corresponde al número 7, 342 de la serie 204. Es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche. El sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Así que muchísima suerte. La primera balota es la número 5, segunda balota es la número 0, tercera balota es la número. 4, cuarta balota corresponde al número 0, de la serie 0, 34, nuestro premio mayor para la noche de hoy. Miércoles 16 de marzo del año 2022 corresponde al número 50, 40 de la serie 0, 34. Felicitaciones a todos los ganadores en esta noche y antes de conocer a qué ciudad fue despachado nuestro premio mayor, aprovecho para contarles que fuera de cámara sortearemos 3 ecos más por valor de 50 millones de pesos, 10 ecos de 20 millones y 20 ecos de 10 millones de pesos. Nuestro premio mayor fue despachado a la ciudad de Manizales. Nuevamente felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, la Lotería del Valle cambia tu vida. Feliz descanso para todos.